Jocelyn Fernández, expresidenta del Partido Revolucionario Institucional en el municipio de Tepic, afirma que el partido está más firme que nunca y está sin preocupaciones, como lo ha expresado la dirigente estatal Griselda Esparza y la dirigente nacional Beatriz Paredes. Yo como priista te puedo decir que nuestro partido está trabajando fuertemente, yo hoy vengo al PRI como militante, priista, y los priistas que estamos construyendo, estamos construyendo un trabajo fuerte en unidad, así que creo que nos tienen sin preocupación, así como lo ha manifestado nuestra presidenta, la arquitecta Griselda Esparza y a nivel nacional la señora licenciada Beatriz Paredes, son temas de cada partido y el priista está bajando los días. Con respecto a temor por las nuevas alianzas que se han pactado por los partidos rivales al PRI, la exdirigente del Partido Revolucionario Institucional en Tepic comentó Por supuesto que no, el PRI tiene un trabajo sólido en la ciudadanía, nuestros gobernantes de Manajos han hecho un firme y sólido trabajo y estoy convencidísima de que el 2011 va a ser parecido. Yo como presidenta del PRI, en Tepic te puedo decir que nuestro partido requiere de la unidad, que nuestro partido requiere de que todos los que somos invitantes caballemos en torno a una sola fila, que son las filas del PRI. Gracias por ver el video.